Mexicanos que han ganado un Latin Grammy. La música mexicana ha resonado en los escenarios internacionales, dejando una huella imborrable en la industria musical. Y es que los artistas mexicanos no solo han conquistado corazones con sus melodías y letras, sino que también han sido galardonados con el prestigioso Grammy, un símbolo de excelencia y reconocimiento a nivel mundial. Joan Sebastián, el poeta del pueblo, no solo dejó un legado musical eterno, sino que también se convirtió en el mexicano con más premios Grammy en su haber. Desde su primer galardón en 2002 hasta su reconocimiento en 2008, Sebastián demostró que su talento trascendía fronteras y géneros ganando en la categoría de Mejor Álbum Mexicano, México-Americano en varias ocasiones. Julieta Venegas con su álbum Limón y Sal capturó el Grammy en 2007 al Mejor Álbum Pop Latino compartiendo el premio en un histórico empate con Ricardo Arjona. Su estilo único y letras profundas la han posicionado como una de las voces más distintivas y respetadas del pop latino. Café Tacuba, la banda que redefinió el rock en español, obtuvo el Grammy en 2004 por su álbum Cuatro Caminos. Conocidos por su innovación y fusión de géneros, han sido una influencia fundamental en el rock alternativo latino y continúan siendo figuras emblemáticas en la música mexicana. Vicente Fernández. Y es que Vicente Fernández es el ícono de la música ranchera y fue reconocido en múltiples ocasiones por la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación obteniendo premios por álbumes como Necesito de Ti y Un Azteca en el Azteca. Su voz y carisma lo convirtieron en una leyenda cuyo talento fue celebrado hasta después de su fallecimiento con un Grammy póstumo. Pepe Aguilar. Pepe Aguilar con su fusión de música regional mexicana y pop ha sido otro de los grandes nombres mexicanos reconocidos en los Grammys. Desde su primer premio en 2000 hasta sus reconocimientos posteriores, Aguilar ha demostrado que la tradición musical puede evolucionar y resonar con las nuevas generaciones. Luis Miguel. Conocido mundialmente por su voz y estilo únicos, ha sido galardonado con el Grammy en varias ocasiones, destacando en categorías como la Mejor Interpretación Méxicoamericana y Mejor Álbum Pop Latino. Su carrera, marcada por éxitos y reconocimientos, lo ha establecido como uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos. Los artistas mexicanos que han ganado un Grammy representan la riqueza y la diversidad de la música de México. Cada uno con su estilo y esencia ha llevado la cultura mexicana a los escenarios globales, demostrando que el talento y la pasión pueden cruzar cualquier frontera. Estos músicos no solo han ganado un premio, han ganado el reconocimiento eterno en el corazón de la música mundial. Yo soy Leslie Franco La Loba y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí personalmente, encuéntrame en Instagram como lesly-loba. Y es momento de continuar con más, aquí no más en La Mejor FM 95.5.